Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, José María Pechito López, actualmente doble campeón del Mundial de Turismo de la FIA de Nacionalidad Argentina, José María Pechito López, se suma a la Fórmula E con el equipo DS Virgin Racing y formaría una pareja junto al británico Sandberg, junto al inglés Sandberg. Y, como sabemos, el doble campeón Mundial de Turismo de la FIA, José María Pechito López, se sumará a la categoría de monoplazas eléctricos de la FIA en la tercera temporada, va en la tercera temporada de la Fórmula E y será el primer piloto argentino en competir oficialmente en la categoría de la FIA 100% eléctrica. Y, bueno, le deseo mucha suerte a Pechito López para que tenga buenos resultados en su primera temporada de la Fórmula E. Así que, bueno, le deseo mucha suerte y espero que por lo menos ganen su debut. Y, bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1. Adiós, camifuera.